Gracias por ver el video. Los distintos comités de lucha por favor. Se viene propagando información a través de las redes sociales. Se habla inclusive de que los medios de comunicación van a difundir una conferencia de prensa. Quien les habla durante todo el día ha estado caminando con el profesor Roger Apolinar, quien es el presidente del comité de lucha de la región Lima provincias elegido democráticamente. Hasta hace una hora hemos estado reunidos justamente con los integrantes del comité de lucha de Guaral. La huelga aún no se suspende. Por favor, colegas, no se dejen sorprender mientras no venga información de su comité de lucha provincial o de su comité de lucha regional. Estimados colegas, la huelga continúa. Mañana nos reunimos en la plaza San Martín a partir de las 11 de la mañana como hemos quedado. Coleguitas, por favor. Yo creo que ya estamos muy adultos para dejarnos engañar nosotros a través de los medios de comunicación. Hay un comité de lucha nacional que se ha estado reuniendo con la ministra, que se ha estado reuniendo con congresistas. Ayer hemos sido testigos nosotros del informe que se nos ha dado. La huelga continúa. Comparta, por favor, colega. La semana pasada, los medios de comunicación fueron cómplices también de una mentira similar, diciendo de que ya los gobernadores regionales levantaron la huelga y el lunes teníamos que retornar a clases. Tremenda patraña. Tremenda mentira. Colegas, por favor, quiero reiterar de que la huelga continúa. Está nuestro dirigente regional, el profesor Roger Apolinar. Estamos los del comité de lucha de la provincia de Guaral. Estoy recibiendo llamadas telefónicas a través de las redes sociales. Comparta, colega. Por favor, no nos dejemos sorprender. ¡Gracias!